¡Suscríbete! 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 Hey mga ka-Uragon, Dutona, ang ating Chris Simpata So... Tayo'y bawak-kumain Magnasal muna tayo y vamos a hacer un poco 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 para que la gente la vida de los espacios de los espacios, no lo aprovechar, nos dejemos de la comida. Vamos a dejar de la comida. Te dejemos de la comida. ¡Dé! ¡Claro! No te salimos juntos. Necesito que... ...Mang Tomas. Mang Tomas, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y pero y y y y y y y y o ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música 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 Aquí tenemos un poco de pata para nuestro canal de YouTube. Aquí tenemos un poco de pata. Aquí tenemos un poco de pata. Aquí tenemos un poco de pata. No, como otros, son muy bien. Y es muy bien. Y es muy bien. Hola, ¿no? Ayan, yung hiko nila, oh, mura lang Mura yung paninda nila dito Ate, salamat sa susunod ulit, ah Bye Diyan